Con este merengue quiero a un buen nombre recordar Al le decían la viagradón y el polo espinal El pueblo aquí en la tierra un padre fenomenal Por eso yo le aseguro que Dios lo tiene en buen lugar Por esa razón yo quiero con la alegría recordar A ese gran merenguero Don Leofoldo Espinal Por eso le estoy cantando a esa persona Que fue especial a ese gran merenguero Don Leofoldo Espinal Buen merenguero, cumplea por la raya Que se baba de gordo, que se decía la viagra Esto que le estoy cantando me sale del corazón Se lo dedico a su hijo, a su hermano el tiburón Buen merenguero, cumplea por la raya Que se baba de gordo, que se decía la viagra Subida Ya caiga Oswald de igual Sus nietos queridos Buen merenguero, cumplea por la raya Que se baba de gordo, que se decía la viagra Era un hombre tan contento que todo el mundo lo quería Siempre estaba con aguja o con el vino a su día Buen merenguero, cumplea por la raya Que se baba de gordo, que se decía la viagra Con tristeza dio por lo nuevo, quiero recordar Supo gozar su vida y a nadie le hizo mal Donde quiera que él esté, le quiero felicitar Que nos dejó su copia a Oswando Espinal Angelo Vargas Y dije que es Román Buen merenguero, cumplea por la raya Que se baba de gordo, que se decía la viagra Teníamos amigos que quería de corazón Uno era Bienzo López y el otro me hacía en ruillón Buen merenguero, cumplea por la raya Que se baba de gordo, que se decía la viagra Buen merenguero, cumplea por la raya Que nos recordaremos ¡Dos pozo la viagra! Wilfredo Lambrán, decía la viagra Te dije que soy la mente maestra De género Buen merenguero, cumplea por la raya Que se baba de gordo, que se decía la viagra Buen merenguero, cumplea por la raya Que se baba de gordo, que se decía la viagra Buen merenguero, cumplea por la raya